Hola, te pienso y me pregunto, ¿dónde estás? Escríbete una frase nada más Me basta una palabra después de tanto tiempo Te extraño tanto, Ana, Ana mía Llorando me sorprende el amanecer Y quiero tenerte junto a mí Tu silencio convertido en sonrisa Quemarme en el cuello de tu ardiente caricia Ver en tus ojos como mágico el tiempo Se detiene un momento, Ana ¡Cayuda! Ana mía, realidad y fantasía Ana como un primer beso prohibido Ana como esta candilera Ana como mar y arena Ana, Ana mía, mi pasión y mi coesía En mis besos tus deseos ardían Eres una extraña melodía La razón de mi algo mía Ana mía El tiempo pasado fue feliz ¿Por qué no lo podemos repetir? ¿Por qué no lo podemos repetir? Quiereme, quiereme, tal como ayer Cuando te lavas junto a mi piel Quiereme, quiereme, debes volver Me muero por tenerte otra vez Tu silencio convertido en sonrisa Quemarme en el fuego de tu ardiente caricia Ver en tus ojos como mágico el tiempo Se detiene un momento, Ana Ana, Ana mía, realidad y fantasía Ana como un primer beso prohibido Ana como esta candilera Ana como mar y arena Ana, Ana mía, mi pasión y mi coesía En mis besos tus deseos ardían Eres una extraña melodía La razón de mi algo mía Ana, Ana mía, realidad y fantasía Ana como un primer beso prohibido Ana como esta candilera Ana, Ana, Ana mía, mi pasión y mi coesía Ana, Ana mía, mi pasión y mi coesía En mis besos tus deseos ardían Eres una extraña melodía La razón de mi algo mía Ana, Ana mía, realidad y fantasía Ana, Ana mía, mi pasión y mi coesía 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 La aurora sosol va pintando Al mundo cubierto de azul Despierto es otra mañana Alegre lo mismo que tú Ay, oh rey señor que me caiga Que un perro se oye gemir Y es otra mañana que nace Y nace mi vida en ti Y también tú Cualidad mañana Puso reflejas en mi mirar Si tú no estás Es toda noche Donde tú estás Ahí El amor Y junto a la iglesia Yo paso No entro Pues se me partí Me acuerdo que rezo yo solo Solo doy gracias Solo doy gracias Por tenerte A ti Y también tú Cuando mañana Tuso reflejas en mi mirar Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Es todo noche ¿Dónde tú estás? Dónde tú estás Dónde tú estás Dónde tú estás Dónde tú estás Ahí Dónde tú estás Gracias.